Yo, Antonio, te quiero a ti, Marisa, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Yo, Marisa, te quiero a ti, Antonio, como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Yo correi, anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la ciudad, lo so, lo so, tu cercheresti me. Yo correi, anche dopo il nostro addio, l'amore sono io, per te, per te. Gracias. 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 Gracias.